Nos piden que separemos la basura en nuestras casas y separamos la basura en nuestras casas en un país que tiene 3.000 basurales a cielo abierto. 100 empresas, 100, no más, con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Y las políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia, para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, debieran respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner.